¿Eh? FUTARO... NECO... DESPERTAS EN MI LLAMA INTERIOR YA NADA PUEDE DETENERME ¿Eh? NO FUTARO... DETENTE... POR FAVOR DETENTE... DETENTE TU COCHINA HECHO AGUA Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Soy Jose Ultimate Y estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal Y bueno... Tanto tiempo que... Desaparecí internet Subí como varios videos cortos nomás Porque bueno, tuve el tiempo y el calor tampoco me da muchas ganas de grabar Ahora estoy grabando pero con el aire acondicionado y se escucha el ruido A ver si con la edición lo saco o si no... Bueno, así no más Y os quedé por hacer un calor de la puta madre Hasta la noche a madrugada se cierre El calor insoportable Así que bueno... Sin más... Que a lo largo no vamos a reaccionar a la parodia de las Kiti Pia Y ya no me acuerdo en qué parte nos quedamos No, no me acuerdo Creo que fue en... ¿Septiembre? Creo que era la última vez Creo que es por ahí Y bueno... Vamos a reaccionar a la parodia de Edi y Fede Que subió creo que al principio del año Así que bueno... Aprovechar voy a reaccionar ahora Es el 20... Creo que estamos en 20 de enero No sé en qué momento voy a subir Capaz en febrero este video Porque todavía tengo como 3 o 4 videos de... Bueno... Después lo digo, ¿no? Pero... Que no lo subí ni lo edité todavía Así que... Tendré bastante que editar, ¿no? Así que bueno... Quiero para el chaval para subir más videos, ¿no? Y... Ok... Vamos a reaccionar a la parodia de Edi y Fede, ¿no? Y... Sin más preocupes voy a reaccionar y va A ver... A ver... No tenía activado el volumen Creo que se está grabando... Si... Solo una chica me ha tratado bien en la vida Fue a la morrita que conocí en mi infancia Y que fue mi primer amor ¿Qué sería de ella? Hmm? Ya llegó por quien llorabas Cómo estás, capo Ah... Ya me acordé A ver, a ver, a ver Eso no es A la madre, si es ella La morra de mi infancia Di algo rápido Di algo, di algo Oye muchacha, ¿tú sabes que es más rápido que Flash? Sonic y Speedy González No, no sé ¿Qué es más rápido, Futaro? ¡Mi culo corriendo! ¡Espera anuncios de mí, maldito! Si lo haces, no te devolveré tu visa americana No es una visa Es una historia de chiquita Que diga, que diga, si es una visa Entonces, si quieres que te la devuelva Vayamos a ese lugar ¿Un bote? ¡Chupi! Y bueno, Papucho, ¿me extrañaste? Primero lo primero ¿Quién eres? El amor de tu vida con la que estás destinado a casarte ¿Yotsuba? No, idiota, claro que no ¿Qué te pasa? Soy rena ¿Rena? Ahora sí, perros Con esta cámara que me regaló mi jefecito Tomaré unas fotos bien mamalonas de los chones de las morritas Quiero que me tomes una cosa bien mamalona a mí también ¿Eh? ¿Eh? ¿Ay? ¿Pero qué es lo que mis ojitos están viendo? ¡Ay! ¡Ya me encule! ¡No! ¡Ni puta idea! ¡No me acuerdo! Por favor, ¿Cómo pudiste haberme olvidado? Si soy una tremenda, hermosa y suculenta waifu Que no es ninguna quintilliza que conozcas que se haya disfrazado ¡Espera! ¿Eh? Eh, que yo era aquella niña que te gustaba hace años que hasta me compraste un helado ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡La morra es! No, la neta, no me acuerdo ¡Por Dios, Útaro! ¡Estás bien pendejo! ¿Qué? 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 ¿Cómo ha pasado el tiempo? Mmm, ¿sabes algo? ¿Te pareces a una de las quintillizas? ¿Ah, sí? ¿Y quiénes son esas perras? Unas morritas que son hermanas y huelen rico a Hotcase ¡Niam, niam! No me preguntes cómo sé Por favor, no me compares con él Todas me la pelan ¡Exacto! Eso es lo que siempre dice una de ellas ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? 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 Creo que es coincidencia Ay, Fútaro, solo es tu imaginación Oye, espera ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Y cómo sabías que estaba aquí? ¿A esta hora y precisamente en este lugar? ¿Por qué? Esta parte del mundo Y yo lo sé todo Si dos pi radianes equivalen a 360 grados ¿Cuánto equivale un ángulo de 7 pi radianes en un octavo? ¡Dé pa' la chingada, Fútaro! ¿Qué preguntas son esas? ¿Yo qué voy a saber? No te pases ¡Ah, pues no que lo sabes! Matemáticas ¡Ay, no! Sí, estafaré tu corazón Bueno, yo ya me voy Espera, Rena ¿Nos volveremos a ver otra vez? La amiga de la infancia jamás se queda con el protagonista Así que... No, lo siento Pero... Te diré Yo que las novelas, sí O no sé Espera, ¿cuál palabra? Pase, Kai ¿Te arde? ¿Qué, qué? Otra vez ¿Te arde? ¿Qué? ¿Te arde la cola, pa? Ah, buenísimo Ah, buenísimo Ah, qué intenso ¿Va a ver diez partes o qué? ¿Va a ver diez partes o qué? ¿Va a ver diez partes o qué? Listo ¿Qué hubo, mija? Hola, Quintaro Braia Jin Baño de mi corazón Sin Estaba... Braia Jin Lo mismo digo, preciosa Gracias por invitarme a tu casa De nada, guapo Aunque es una suerte Que hayas contestado Los mensajes de WhatsApp Justo cuando precisamente te dije Que estaba solita Y aburrida en mi casa Es que estaba preocupado por ti Y así Sí, sí Claro, claro Por cierto Perdóname por no haber ido contigo Al baile de la banda ¿Eh? Oye, esperate No, tampoco no me ofendas Pero me vas a compensar esta noche Harás todo lo que te diga ¿Mami qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrearte Bien cachondón Soy bien macho Varonil Pelo en pecho Así que prepárate Ay, por Dios No estaba hablando de eso, mi amor Qué tonto Ah, no? El charanjado Pero no va a hacer una llamada Es rap, eh Sí, bueno Oye, Frutas, ¿qué pedo con tu primo? Dice que me quiere perreír ese perrito. Si ya sabes qué reguetonero, ¿pa' qué lo invitas? Además, ese es el tipo de hombres que te gustan, ¿qué no? Pues sí, pero... ¡Se me hace extraño que sepa que me gusten ese tipo de cosas también! Tú solo déjate llevar, nena, y que te perreaste al suelo bien duro. Oye, espera, ¿por qué tu voz suena como un héroe? Ah, 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 este... ¿Qué pasó, nena? ¿Ya terminaste de hablar por teléfono? Estoy haciendo unas pruebas, ya casi termino. ¡Qué pruebas! ¡Ah, ya te cacho, eh! ¡Ya, ya, ya te tengo que ir! ¡Se me están quemando los frijoles y...! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡La mierda! ¡Ah! ¡Ya deja de estar jugando, pinche nino! ¿Te pareces tanto a tu primo el frutín? ¿Qué? ¡Claro que no! ¡Ese güey es puto! ¡Ya llegué! ¡Uf! ¡Pinche camión! ¡Vení a mí! ¡Pero tú no estás! ¡Mira! ¡Tu primo Quintero está saltando a la cajera! ¡Espera! ¿Qué? ¡Ah, te la creíste, perro! ¡Se lo bromeo! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué bromista eres! ¡Ja, ja! Bueno, ¿qué quieres? ¡Quiero que me des tu mano, palmeritas! ¡Claro que sí, nino! ¡Yo te echo una mano! ¿Qué necesitas? ¡No, tonto! ¡No me refiero a eso! ¡Hablo de tu mano, literal! ¡Dámela! ¡Ah! ¡Está bueno, pues! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Vergüenza! ¡Bien drogado! ¡Qué te pasa, frutitas! ¿Por qué estás tan agitado? ¡Lo que pasa es que, nino! ¡Me agarro y...! ¡Y escucharte agitado y gimiendo me calienta tanto! ¡Espera! ¿Qué? ¡What the f... ¡No huyas, cobarde! ¡Quiero escucharte más! ¡Aléjate, pinchi loca castrosa! ¡Ven, no tú! ¡Te atrapé, palmeritas! Sí, ya sentí tus continentes en mi cordillera. ¿Qué pedo? ¿De qué estás hablando? ¡Ah, es una referencia a los titanes de Trump! Bueno, como sea, dime por qué andas tan alterado. Porque soy norteño y yo siempre ando bien alterado, pariente fierro. Bueno, ya, pues. Es que nino me tocó uniraba azúcar, flores y muchos colores. ¡Maldita, nino! ¡Le dije que me compartiera un poquito! ¡Espera, espera! ¿Tú le pegas a la mota? ¿Por qué crees que soy tan buena en los deportes? ¡Por atlética! ¡Claro que no! Siempre ando bien topada. Topada, pachica y ondeada. ¡Vaya combinación! Y mejor ni te digo porque nino quiere ser cocinera. Adivino, cocinera clandestina en laboratorios de Colombia. Pues obvio, alguien tiene que seguir el negocio de nuestro padre en el rancho y en las fincas. ¡Cocaína! No quiero que mi futura esposa sea una drogadicta como Maradona. ¿Sos, boludo, frutas? ¿Vos cuánto perico tenés? ¡Oh, sí! ¡Aquí el chico! ¡Qué onda, comelona! ¿Dónde está tu hermana? ¡Nino! ¡Tu cabello! ¡Te volviste feminista radical! ¡No, Iyotas, no me volví nada! Lo corté así para parecerme a Yotsuba. A ver si así puedo ganar al final. Yo pensé que te querías parecer a mí. ¡Ay, no! ¡Qué triste! ¡Ahí vamos otra vez! ¡Ahí vamos otra vez! ¡Tú también perdóname, carnalita! ¡Por quemar toda tu ropa y regalar tus tangas a las cariñosas! ¡Fue sin querer queriendo! ¡¿Y tú qué?! ¡Hija de tu madre! ¡Ah, qué triste! ¡Yo no puedo estar conmigo ahora mismo, por favor! ¡Ay, salta en mi cabello! ¡Soy contento, ¿no? ¡Sí, patrón! ¡Sus hijas han aprendido tanto de mí que ya las está buscando hasta la NASA! ¡Más te vale, muchacho! ¡Si para mañana no pasan los exámenes, mis niñas! ¡Prepare esas nalgas que te voy a tablear! ¡Es lo mismo que le digo yo a sus hijas! ¡O estudian, culeras, o preparen esas nalgas que las voy a castigar! ¡¿Qué dijiste de mis niñas?! ¡Nada, nada! ¡No dije nada! ¡No, no dije nada! ¡No dije nada de que le rompí los oifis! ¡Ay, no! Su llamada será transferida al buzón. ¿Quiere dejar un mensaje? ¡Pip! ¡Como dirían los de Shark Tank! ¡Estoy fuera! ¡Estás despedido! ¡Ay, no! ¡Sale, pues! ¡Ya valió madre! ¡Tiene que rifársela solita sin mí! ¡Ah, bueno, no importa! ¡Son burras y sabrosas! ¡Buena suerte, Quinti Diosas! ¡Sobre todo burras! Como futura maestra, debo sacar un 100 perfecto. Soy la Quinti Giza más popular. No puedo reprobar. ¿Cierto? Bueno, Goku es popular y nunca fue a la escuela. Repruebo. Dejaré la escuela y me dedicaré 100% a la nalga defense. Yo me encargaré del negocio familiar. Cocaína. Soy la más burra de todas. No me gusta estudiar. Pero por mi futuro esposo lo voy a lograr. ¿Qué? Estoy segura de que nos fue requete bien en los exámenes. Nos salió de puta madre. ¿Qué hubo la mis niñas? Seguro. Vengo de parte del patroncito. Ah, we, we. De seguro nos envió mucho dinero nuestro papi por haber aprobado ya era hora. Hoy lo siento, mis niñas, pero todas reprobaron. ¿Qué? Y esa voz. Yo no despidió a su tutor. ¿Despedido? En español. ¿Qué? Por haber aprobado ya era hora. Y lo siento, mis niñas, pero todas reprobaron. ¿Qué? Todas reprobaron. ¿Despedido? ¡No! Por gilipollas. ¡Ay, niña, no grites! ¿No ves que mis pobres oídos se ponen insensibles como cuando escuchas una rola de reggaetón? Mira, viejo lesbiano, no te creo nada. Voy a pedir un Uber para que lo lleve de regreso sin escaladrechito a la chingada. Más respeto a sus mayores señoritas, más respeto. No dejaremos que le hagan eso a nuestro amado Fruticonda. Iremos las cinco a buscarlo, así que no te entrometas, viejo lesbiano. ¡Ay, sí, ay, sí! ¿A poco sí muy vergas? ¿Y qué? ¿Tú nos vas a detener, anciano? ¿Eh? ¡Agárrelo, agárrelo! Ay, se ve muy viejo, muy viejo. No me he podido sentar en días, así que por el momento... ¿Qué dijo? ...algas rojas de la atableada que me dio y no me he podido sentar en días, así que por el momento... Escucha, pendejo, te aumentaremos el sueldo y te daremos aguinaldo. Bueno, es que no sé. Te compramos una casita para que así estudiemos todos juntos. ¿Es en serio? ¿Una casa? A esto le llamo una casa. ¡Qué ventaja, boludo! Para que veas que sí, dejen Loli. Ustedes llevan todo al límite, no mamen. Harían cualquier cosa por mí. Excepto que se lancen a un río de agua helada. ¡Guau! Esto no lo harían... Esto es un anime, así que sí. ¿Son unas sims? Totalmente. A ver, déjame ver si entendí. Tuvieron que escapar de su casa porque se madrearon a un viejito. ¡Que casi lo matan! Todo esto lo hicimos solamente por ti, palmeritas. Así que dame un besito, papi chulo. ¿Eh? Perdón, es que pensar que se van a quedar aquí solitas conmigo. Me hace imaginar cosas chingonas y sabrosas. Ni que fueras el chicharito, mi hijo. No es el chicharito, pero tiene un chicharote. Ay, Niku, ¿alguien traiga un extinguidor? ¡De hecho, agua! ¿En dónde está la manguera? Ay, espérate morra, te lo vas a tragar. Aunque yo también quisiera que así me hagasajar al frutaz con salivita bien ricolinamente. ¡Ey! ¿Qué están hablando de mí, eh, pinches quintimorras? Tranquilos, solo estamos hablando cosas sabrosas de ti. Ya, mejor consíganse un novio, ¿no? Oye, bebé, ¿no se te antoja que nos demos unos buenos lengüetazos? ¿Eh? ¿Ah? Nel, no quiero. ¿Qué te pasa? ¿Así te pones cuando ves escenas de doramas? Tal vez. No te pongas nervioso, palmeritas. Te voy a dar un masaje para que te relajes. ¿Eh? ¿Masaje? No, espérate, espérate, chica. No me estoy haciendo la manolita, espérate, chica. Se viene el final feliz. No te enganas, eh, me voy a... ¡Nos toca! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, qué sabroso! ¡Bueno, ya basta! Yo también puedo jugar este juego. Espera, aquí no. Mmm, para esa trompa. ¡Ah! ¡Te la creíste, morra! ¡Quedaste! ¡Ay, sí quedé! No, bata, si quieren besarme de verdad, van a tener que hacer algo mucho más. Pues yo jalo, morro, yo soy la más rifada y como todas son una abuela de envidiosas y guarras, yo seré la más lanzada. ¡Hija de tu... Ay, perdón, se me chispó, tío. Solo estoy marcando mi terreno de propiedad. ¡Deja, mi hombre! ¡Qué madre! Bueno, ya, ¿saben algo? Hace rato me encontré a la morra de mi infancia que me gustaba cuando estaba morrito. Y sospechosa y casualmente se parecía a una de ustedes. Casualmente. Se parecía mucho a nosotras, tal vez sea alguna prima lejana o algo. ¿Qué? ¿Tienen primas? Sí, solo una, pero vive en otra ciudad. Trabaja rentando algo y creo que la pobre tiene un novio bien pajero. ¡Qué casualidad! Yo también... Ciudad, trabaj... Ah, la música ya me acordé. Tiene primas. Tiene primas. ¿Qué? ¿Tienen primas? Sí, solo una, pero vive en otra ciudad. Trabaja rentando algo y creo que la pobre tiene un novio bien pajero. ¡Qué casualidad! Ah, yo también tengo un primo pajero. Le dicen el pajas loca. Haces que yo parezca gracioso. Entonces, esa chica que dices ser el amor de tu infancia ha de ser bonita. ¡Ajá, ajá! ¡Lo sabía! ¡Eras tú, Itsuki! ¡Guau, cómo lo supo! No, espérate, solo era bait. ¿De veras eras tú? Eh... No. Ah, bueno, entonces... ¡Era, Nino! Yo no necesito disfrazarme como tú, Quintaro. ¡Ah, entonces eres tú, Miku! Yo por ti sería esta gatúbela. ¡Miau! No, no, por favor, no. Ok, entonces es... ¡Ishika! Yo no sé nada, tengo sueño. Bueno, solo me queda Yotsuba. Pero la verdad, dudo mucho que sea una persona como ella. ¡Tan huevos! ¡Sí soy! Sí, sí, ya te vimos. ¿Que me quite mi suetercillo? ¿Está bien? ¡Qué rico! ¡No veas! ¡Es demasiado suculento para ti! ¡A la mierda! ¡Ay, pero qué te estás creyendo, Miko! A ver, sé que venía anuncios. ¡Ay, qué día tan cansado! ¿Eh? ¿Eh? ¿Frutitas? ¡Ay, por Dios! ¡Es una chica colegiala! ¡Upsi, Anin-chan Kawai! ¡Llámate con la saimia! ¡Por más que sea hombre conmigo, no funciona! ¡Ay, no, guácala! ¡Salió Taka! ¡Qué cringe! Eso es lo que vende ahora. Comportarse como una colegiala sexy dispuesta a todo haciendo streaming para que te donen dinero. ¡A huevo! Ser sim es lo de hoy. Y si no me creen, vayan a cualquier canal de una chica en Twitch. Ahora sí vas a ser mío, perro. Escúchame, palmeras, te ordeno que me elijas como tu pareja final. Si crees que voy a caer en tus sensuales encantos solo porque te vestiste de colegiales y sabiendo que esa es mi fantasía sensual, ¿y me vas a antojar fácil y seductoramente? ¡Ja, ja, ja! Déjame decirte que... ¿Me vas a decir, One-chan? ¡Arre, hecho! Ok, elegida como pareja final. ¿Qué básico eres, palmeritas? Ahora sí tengo la ventaja. Soy YuchikaFuego y me comeré esta fruta prohibida. Quítate la ropa. Vamos a darle. Lo siento, carnalitas, por adelantarme, pero esta vez yo voy a ganar. ¡Ja, ja, ja! Ok, el final fue un mío extraño. Eh, ok. Ok, pero esto, bueno, así me reí en algunas partes. Ok, gente, si eso es todo por hoy. Si te... ¡Uff! ¡Toma más! Cada vídeo soy un arena, ¿no? Eh, si te gustó la reacción a la parodia, ¿no? De la... ¿Qué me dicen? ¿Por qué 8, va? Sí, 8. Eh, bueno, eh... Si te gustó, ya estáis, dame una me gusteada, puedes compartir el video, puedes suscribir este canal para más tiras de reacciones como este. Y bueno, espero hacer el video más seguido. No, bueno, veremos, ¿no? Ah, en serio, no, me da el tiempo y no la... Me da la gana, como fue el notar. Bueno, eso es todo por hoy. Soy yo, soy Ultime, y nos vemos en la próxima. Bye, chaval. Adiós. Bye, bye. 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 ¡Ahora eres me!